Una de las dos. Elena, ¿me puedes hacer? Por supuesto. ¿Ya? Ya. Perfecto. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. A Elena se lo pregunté porque dirigió la maravillosa Julia Ice. Entonces, Elena, ¿por qué eres actriz? Que esto no te lo he preguntado. Pregunta. Sí, es una pregunta. Tú sin calentar, ¿no? Tú la saco. Es que si nos calentamos ya nos vamos a escuchar horchata. ¿Por qué soy actriz? Pues, no sé. Yo, mira, empecé haciendo que mi madre me apuntó a la escuela de teatro porque era muy tímida. Y desde entonces como que una cosa lleva a la otra. No sé, yo siempre digo que me lo paso muy bien pero también lo necesito. Es algo que me conecta mucho. Me hace aprender mucho también porque me permite colarme en rodajes que dirige otra gente. Y voy tomando notas. Y, no sé, es algo que, no sé, es una… Actuar te hace estar mucho en el presente, yo creo. Y generar vínculos también como muy intensos. Es una convivencia muy fuerte la de rodar y actuar con gente que acaban siendo tus amigos. A mí me hace muy feliz. Bueno, también hace teatro y escribe teatro. Hacía cantidad de cosas esta mujer. Es como un referente, ¿no? Casi ya. Bueno, bueno. Porque en el libro has hecho un mogollón de cosas. En el libro estuvimos con Disy Real Love y luego… Que luego no puedes ir porque se venden las entradas. Ah, nosotros avisamos, ¿eh? Hay que comprar las entradas. Yo nunca pillo. Verá, Elena, en teatro es más difícil que… No, hombre, supongo que claro. Bueno, también hacemos obras de medio formato de momento, o sea, que tampoco hay muchísimas entradas. Pero sí, estuvimos en el libro con Disy Real Love y luego este año pasado con Narcas 2020. Sí. Y yo estuve en la Fabiá Puchervé con la malaltía de Juan Carlos Martínez. Él hace mucho teatro en Madrid. Carlos, ¿por qué eres actor? Es una pregunta que me da poco que pudo responder porque me parece que siempre como que cualquier respuesta puede quedar pretenciosa. Pero tiene bastante que ver con lo que ha contado Elena. Soy muy tímido y me apunté a clases de interpretación como para ver si lo superaba. No lo he superado, pero hay algo de que… Hay una necesidad cuando pasan meses que no estoy actuando. O sea, es una forma maravillosa de sacar… de salir de mí mismo y de conectarme con el exterior y como decía Elena también, de estar en el presente, en el aquí y en el ahora. O sea, que hay mucho de necesidad y de necesidad de expresar y de contar cosas. Joe me ha dicho que ya os conocíais, pero ¿os conocíais los demás? No. No. Ingrid me ha dicho que ella no conocía a ninguno. No, yo no conocía a nadie. Es increíble, ¿eh? Luego hay una conexión brutal entre vosotros. Sí, fue muy, fue muy fácil. Tú y yo teníamos amigos en común. Sí. Pero no nos habíamos conocido nunca. Habíamos oído un poco hablar uno del otro. O igual empezamos a oír a las manos a rodar. Pero no, no, no nos conocíamos. Lo que pasa es que también lo de rodar en otra ciudad es guay porque estás conviviendo, duermes ahí, ¿no? O sea, nos pasábamos realmente las 24, bueno, las 24 no porque teníamos que dormir, pero nos pasábamos muchas horas juntos. Sí, que cuando estás rodando en tu ciudad como que acabas en el rodaje y ves a tus amigos y vuelves a tu cotidiano, pero aquí era como una experiencia realmente súper inmersiva. Súper. Y además creo que es que todos teníamos muchas, muchas ganas y mucha necesidad de fundar, tiene algo como muy, para nosotros como actores muy fundacional, juntarnos ahí y generar este vínculo de amigos de toda la vida en tres días de ensayo y 19 días de rodaje. Bueno, ¿sois de los que habéis visto alguna película de María Ripoll antes? Porque yo esta, me acuerdo cantidad de una que hizo María que se llama Tu vida en 65 minutos, que la hizo como hace más de 300 años, porque María lleva un montón de años. Claro, es que María ha hecho… De hecho, María, yo la primera vez que la vi fue una peli que se llama El domini del sentit, de los cinco sentidos, episodios. Ella hizo uno de los episodios en catalán. María, es que claro, María tiene mucha experiencia y da mucho gusto. Lo comentábamos en el rodaje que era como que está, va un poco de vuelta María ya, o sea, es como que está en el rodaje como una niña pequeña experimentando, que parece mentira, es como, por un lado tiene como la seguridad de estar ahí, tener las cosas, ¿no? Como de estar con una alegría y con una cosa tal y por otro lado como que parece que sea su primera peli de la ilusión que le hace hacer todo. De hecho, hizo una película con Raquel Welch, María. ¿Ah, sí? Sí, Tortilla Soup, en Estados Unidos, me parece. Sí, ella tiene muchas cosas. Porque es un remake de comer, beber y amar, de una peli de Anne Lee. Ah, wow. Yo hice un remake en Estados Unidos y sale Raquel Welch. Estás más informado que nosotros. Sí, sí. Bueno, es que me informé ayer. Yo tengo que venir aquí informado, si no, menuda birria de entrevistador sería, ¿no? Obviamente. Ahora, decidme, Carlos, ¿qué te gusta y qué no te gusta el personaje de Elena? Y Elena, lo mismo del personaje de Carlos. ¿Qué me gusta del personaje de Elena? Que me gusta que es una tipa que se ha hecho a sí misma y que tira para adelante y que es muy valiente. Me cuesta más decir qué es lo que no me gusta de ella, porque aunque sea una tipa que puede ser como muy árida y que la suelta así, me parece que es muy humana a pesar de eso. Así que no te sé decir exactamente qué es lo que no me gusta de ella. Me gusta todo. Elena. Bueno, pues yo el personaje de Carlos, que se llama Sigfrido. 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 El nombre me gusta mucho. Hay un director de cine que se llama Sigfrido, Sigfid, Montleón. Montleón, sí. Sí, que rodea en Valencia también. Sí, sí. Y sale en las pelis de Jonás también. Tiene, no sé, en una de ellas sale. En los exilados románticos, creo que tiene un papel. En una escena, me parece. Sigfrido es un nombre de tela, ¿eh? Es un nombre de tela, sí. Y a mí me gusta mucho su personaje, que también yo creo que es algo que surgió cuando, ¿no? Como interpretándolo él, que es el del grupo de amigos el que se queda en el pueblo y que parece que vaya por detrás en ciertas cosas, ¿no? Que él tiene algo de la relación que tiene con el personaje de Joe, que puede parecer como alguien que se hace menos cargo, como alguien como más simple. Y, en realidad, es el personaje que está más blandito y más vulnerable y que está más dispuesto a reabrir los temas del pasado que cuando sale la cinta de vídeo en la película tal y cual es el que se alegra, ¿no? Como que hay una ternura muy fuerte y que, justamente como Carlos, que esto lo hablaba María, ¿no? Que el casting no es el más evidente, ¿no? Porque Sigfrido se podría enfocar desde un sitio como mucho más duro y mucho más como, ah, ¿no? Como más de embachote y él le dio como una profundidad, ¿no? Como Carlos tiene una presencia muy fuerte y esta cosa como blandita pero reservada y tal y cual es como que el personaje es muy tierno y muy, no sé, no sé. De hecho, a nivel de caracterización es el que está más cambiado, ¿no? Sí. Mi cara lo veo y me cuesta reconocerlo, ¿eh? Lo veo allí con el pelito y tal. Sí, la verdad que fue un regalazo, ¿eh? Es una pasada como los externos nos ayudan a las actrices, ¿no? Porque fue verme con el pelo así y ese vestuario y una gran parte del trabajo ya estaba hecho. Así que fue muy fácil y fue idea todo de María. Qué guay. Sí, sí, ella me dijo, piensa que te vamos a poner el pelo rubio y una cosa así y tal y fue como, empezaron a salir cosas solo de verme así caracterizado. Yo, de hecho, es una trama que podría haber más escenas, de la de Carlos y Joe, ¿no? El personaje Sigfrido y el de Miguel, como que hay mucha chicha ahí. De hecho, es una de esas pelis que imaginas mucho las vidas que han tenido esta gente. O sea, son personajes que podrían dar a películas propias, diferentes. Díselo a María. Bueno, no sé. Creo que el Víctor Sánchez, el autor, hizo una obra de teatro muy buena. Sí. Porque hablaba mucho de sí mismo y de su entorno. Sí. Y sobre todo de mirarse hacia el otro lado del espejo, ¿no? De mirarse casi de su vida, ¿no? Sí. Si todo, si lo que quería haber llegado, bueno, es que yo creo que a nivel educación es el problema, ¿no? Porque todos son conocimientos, habilidades y educación emocional cero. Y cómo gestionas el dolor, el problema. Sí. Y el tsunami cae en este grupo de amigos que ha habido un tsunami y cuesta gestionarlo. Sí. Sí, sí, sí. Y además está muy bien el no cine de la peli, como digo yo. Todo ese juego de planos, de montaje, de miradas, de gestos, cuando no se habla, ¿no? Por ejemplo, cuando te está truchando, ¿no? Hay todo un juego y dices, guau, no sé, estos tíos de dónde vienen, no sé qué y tal, ¿no? Y esto yo creo que para un actor o una actriz es muy bonito, ¿no? Vivir en una película así. Sí. De hecho, yo creo que él también, o sea, aparte de todos estos momentos en los que no se habla y tal, que también María insistía mucho en el subtexto y que era a la contra de algunas escenas que parecían que fueron hacia un lado y luego ya nos da indicaciones que a veces nos volvíamos un poco locos en plan, ¿qué? Y yo creo como, pues estoy enfadada aquí y pensaba que estaba triste y ya no, enfadada, enfadada. Y que es muy guay porque te da como varias capas, ¿no? Y están pasando muchas cosas, pero aparte también era muy guay que en el rodaje era muy divertido que estuviéramos en muchas escenas todos juntos y que muchas son escenas de conflicto. Hay pocas escenas de simple acción, ¿no? De que esto pasa mucho en el cine, que te pasas mucho rato haciendo un poco de modelo, ¿no? De vas ahí, coges esto, te vas ahí, haces una mirada y había de eso, pero había muchas que eran confrontación, confrontación, confrontación y esto era muy divertido. Yo creo que también yo creo que viene un poco de lo teatral, ¿no? Que viene de que era una obra del teatro y de que hay cinco personajes y tienen que se tienen que explicar muchas cosas en lo poco que dura la peli, pero sí, era muy gustoso. Sí, era muy divertido esto como de sostener, aunque tú no estuvieras en el ajo de las hostias que se están tirando en ese momento, pero de estar los cinco ahí constantemente encerrados, sosteniendo cada uno desde su lugar. Y María, como decía Elena, es muy guay porque a pesar del poco tiempo que teníamos, se permitía a veces, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a probar por aquí. De hecho, me encanta que al final hayan montado cuando tú le devuelves a Joe en el momento o paella, tal, que hayan montado eso, me parece que le da una capa a tu personaje genial. ¿Te acuerdas que tú decías, no lo van a montar, no lo van a montar? Sí, sí. Me parece súper acierto. Esto pasa, ¿no? Esto no lo van a montar. No, porque de hecho la paella es como una metáfora de lo que está ocurriendo. La paella que se va quemando. Bueno, es como la gran excusa, ¿no? La paella es... Va a haber un Soca Ramel. La cosa está que arde. La primera vez que visteis... La cosa está que arde. ¿Y por qué creéis que nos cuesta tanto emocionalmente crecer? ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que a los seres humanos nos cuesta tanto decir lo que no nos gusta decir? Creo que porque duele y porque es siempre más difícil confrontarse que no hacerlo, ¿no? Y no confrontarse, pues la irresponsabilidad emocional también tiene que ver con eso, ¿no? Pero creo que por desgracia ocurre más de lo que debería. Luego lo barato sale caro. No, te iba a decir. Porque supongo que esto, Elena, aparte de todas estas fiestas que veo yo en Instagram y tal, en estas buenas cuerdas, detrás hay un rollo chungo, ¿no? Un rollo de emociones ahí, ¿no? O sea, me encanta la imagen de que yo sea una fiestera en Instagram. No, no, que va. Lo he dicho de... No, no, que va. Soy la más fajada de... No, pero si muchas, yo digo fiestas, pero muchas no son fiestas, se ve ahí hablando y gente que es de... que sois actrices todas, amigas, y os contaréis vuestras penas y alegría. Actividades sociales. Sí, no, no. Es importante tener amigos en la red afectiva. Yo lo digo siempre con coña esto, ¿no? Porque las he entrevistado, os he entrevistado a todas y me mola que os juntéis y tal. No, y que habléis de vuestras cosas, porque al final hay que hacer piña, ¿no? Sí. Todas tenéis problemas muy parecidos. Lo que les pasa a los personajes es que no... Eso que dice Carlos, que no hay mucha responsabilidad emocional. Yo creo que por suerte, al menos los que participamos en la película como actores, tenemos experiencias un poco diferentes, ¿no? A ver, seguro que nos hemos encontrado en situaciones donde en un grupo de amigos hay cosas enquistadas que no se han hablado, pero en general, yo creo que como generación, antes lo hablaba en una entrevista, que todos más o menos hemos hecho terapia o hacemos terapia y hay algo de intentar comunicar las cosas y de hacer el esfuerzo de cambiar y de crecer. Y también dedicándonos a lo que nos dedicamos es como que la revisión constante es un poco migratoria, ¿no? Eso toma parte, ¿no? De como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto, no? ¿No? Sería imposible como hacer este trabajo con honestidad sin chequearte constantemente, ¿no? Y el trabajo que hacéis ayuda a crecer emocionalmente, porque yo siempre he pensado que sí, ¿no? De verse en otras personas que se suceden cosas, ¿esto no te hace crecer emocionalmente? Bueno, supongo que hay muchas formas de trabajar, pero, vamos, yo estoy en esa, creo que es un poco, vamos, en ese término que me gustaría seguir, ¿no? Creo que cuanto más profundizas en ti y en el otro, cuanto más abres tus poros a lo que sucede alrededor de ti en la vida, más fácil es después tener la capacidad de empatizar con un personaje que no eres tú. Pues, gracias por vuestro trabajo, por vuestra peli, que me ha encantado. Y nada, yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima.